...chiquitito. Sí. Es un poquitito. Es un poco de loco, Gerardo. ¿Así? ¿Vos también? Ahí. Ahí, chiquitito, así, así. Vale. Vamos a hacer muy difícil. Ahí, ahí. Ahí nomás, Sara, decís. ¿No querés que muerda más ahorita? Sí, sí. ¿Una más? ¿Ahora cómo quedó? Mira. Sí, Turca, despertalo, despertalo. Ahí. Una más, un poquito más. ¿Cuánto llevamos 20 minutos, 25 minutos? No, no. Un poquito más. Un poquito más. Chiquitito, chiquitito. Está buenísimo. Una boquita, ¿eh? Un boquita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dice Sara. Ahí está. Decidí la Sara. Bueno, Sara, ojalá te ganes el auto. Sí, está bien ahí. Ojalá te ganes el auto, Sarita. Bueno, Dios quiera. Esta es la parte intacta. Gerardo. Bueno. Sarita es de Mendoza. Ahí está el peso. Estamos en la noche de los 150.000 dólares. Ahí viene la diferencia, Sarita. Bueno. No, se pasó. Vos sabés que no tenía que haber mordido nada. Me dijo que un... Nada, Sarita. No tenía que haber mordido nada. Era un corte casi perfecto. Bueno, quedó anotado. Cinco y medio. Qué lástima, ¿eh? Tenemos más cupones. Vamos. 0, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 0, 0, 0. Tengo que tener el celular. Qué cosa, Mariana. Estaba el corte exacto. Vos le tenías que haber dicho a Sarita, no me hagas morder. No, Sarita me dio las órdenes. Yo dije que hoy me tenían que dar órdenes. Gerardo, estoy un poco... Y bueno, mirá lo que hemos vivido la humanidad por ustedes, las mujeres, mordiendo la manzana. Y me había dicho, no tengo que morder la manzana en este momento. Ya te dije que no. No, qué querés, un recibo, después te lo hago. Para Daniela Rosina. Extraordinario. ¿Vos querés luz? Dígame. 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 Vamos. ¿Estás de acuerdo, Daniela? ¿Estás hablando con ella? Sí, Dani. Gracias. Está Ramos Mejía. Ah, por acá cerca está. En Ramos. Linda gente en Ramos. Yo he ido. Acá repartir cualquier cosa se matan todos por ligar. Espera, Monio Azul. Les cuento. Estaba una hora de teatro. No me acuerdo de mi partner. Te estoy escuchando astentamente. Y en eso se me arranca el taco. Sí. Y mi partner en ese momento me dice, te destacaste. Y yo pensé que no sé, que había estado bien. Y en eso asofio el taco con destacaste. O sea, recién ahí te di cuenta. Qué simpática. Qué genial. Bueno, que me hicieron darle tantas veces que ahora no dio raro. Me espiola el compañero que te tocó. Dígame. ¿No cambió de cuchillo? Para que enfoquen a mi amiga. Y me agayaba.